Soy madre soltera, desplazada, con un niño de dos añitos, la cual estoy en el momento viviendo en el asentamiento Los Acacios. Me encuentro desprotegida porque no cuento con la ayuda de... ¿Va bien? Viviendo una situación en la cual entraron los ladrones por la parte de atrás y me robaron las ollitas donde yo tenía para cocinar, la estufa, el colchón. Me cortaron los cables de la luz y estoy sin luz. No cuento con la ayuda ahorita de nadie y nada, me encuentro desprotegida. Ahorita pues cocinando en un fogón de leña porque ahorita con esta lluvia pues no se puede cocinar y el niño pues lo tengo fermito con fiebre. Ahorita a las personas que puedan colaborarme y ayudarme y pues si el presidente me oye, me escucha, pues a ver si me puede colaborar y me ayuda porque me encuentro desprotegida y en estos momentos me siento vulnerable. Y pues con la ayuda del, pues no sé, del gobernador o del alcalde acá de Barranca Bermeja.